Estamos todos contigo, pero quiero hacer una especial referencia a la persona de nuestro presidente nacional, como siempre liderando nuestro partido, como siempre en primera línea, como siempre dando la cara, llevando el mensaje por todas las tierras de nuestro país, de nuestra nación. Estamos ante unas elecciones en momentos muy complejos, de incertidumbre sanitaria, social y por supuesto política, pero también son unas elecciones muy necesarias, porque Cataluña necesita un cambio profundo. Los gobiernos nacionalistas que han tenido en los últimos años la han conducido a una situación sin sentido, alentando divisiones en su sociedad, poniendo una losa sobre la economía de Cataluña. Por tanto, tengo que decir que hay que apoyar a Alejandro y al Partido Popular, porque si no veremos huir una vez más a miles y miles de empresas y vampirizando también los recursos de los catalanes. Voy a poner un solo ejemplo. En Castilla y León solo tenemos dos impuestos propios, los que menos de toda España. En Castilla y León hay 19 tributos propios, los que más. Por eso es importante una alternativa, porque lo peor que le puede ocurrir a Cataluña es que tenga más de lo mismo. Y esa alternativa existe. Está con la sensatez y con la moderación que representa el Partido Popular y Alejandro Fernández.